Anabel Pantoja sube ahí su historia que en 2024 seguimos con más odio y envidia. Y aparte sube unos comentarios que ha recibido sobre su físico. Y todo esto porque ha subido una foto e historias en bikini. ¿Qué pensáis vosotros? En los comentarios me podéis dar vuestra opinión. Gracias.